Se ha hablado de la interminable maldición de la humanidad que son los celos, y de eso se trata Otelo, donde Iago es el motor principal de los celos, esa poderosa arma negativa. Iago es la envidia, Iago es un villano, Iago es un crítico. En la plaza de la isla de Chipre, Iago dice de sí mismo, no soy más que un crítico, un crítico perverso y rencoroso. Iago ve la maldad inherente a la humanidad y también ve la maldad que hay dentro de sí mismo. Iago es un maestro del engaño, es el verdadero autor del drama de Otelo. Es él quien fabrica los hilos, los recoge, los combina y los entreteje. En Otelo, Verdi se libera del peso de las tradiciones de la gran ópera espectacular y pone todos los recursos físicos al servicio del drama. ¡Gracias! 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 La música de Verdi no muestra ninguno de los cambios drásticos de estilo que son observables en la música de uno o dos compositores que tuvieron largas vidas. Verdi...